Y lo bueno en el caso de ellos es que se están moviendo, no hay nada peor que mantenerse en la inmovilidad y que siquiera, bueno, se sepa que existe el asunto, ¿no? Y que están en todo movimiento. Digo, ojalá y logren encontrar a su hija, es nuestro mejor deseo. Así es compañeras, amigas, amigos, estaremos solidarios hasta encontrar a Itzayana. Danay Moreno. Hay que tener fe, hay que tener voluntad para seguir buscando hasta encontrarla. Muy bien, en eso estamos, porque tenemos también otras preocupaciones, no tan dramáticas como estas, pero...